Luego de tres meses de intensa labor y con un respaldo financiero de más de 300.000 pesos, abrió sus puertas el mercado estatal agropecuario Las Cruces. Instalación de nuevo tipo, pues además de expender productos agrícolas, cárnicos y enlatados, posee una microindustria. La misma está diseñada para la elaboración de productos ya semi-elaborados. Háblase del sabor sureño, que es un paquete de 5 libras de productos mixtos de vianda. El mismo tiene alta demanda en la población, llegar a adquirir un producto que ya está pelado, lavado, con calidad. También otros productos como frutas, otras viandas que se empaquetan en el mismo formato. El mercado será abastecido por acopio, pero en algunas de sus áreas podrán concurrir productores del municipio. Tenemos aquí tres espacios de concurrentes, de productores, como lo llamamos hoy en nuestro municipio, productores élites, que van a ofertar sus propios productos, los van a vender aquí en la población. Es un producto diferenciado, pero topado. Tiene un límite, pero son asequibles. Las ofertas se brindarán de martes a domingo, siempre adoptando medidas de bioseguridad para evitar el contagio de la COVID-19. El flujo personal al mercado va a ser controlado entre 30 y 40 personas por la capacidad local. Con su apertura, los crucenses hacen realidad un sueño anhelado y la empresa de acopio provincial completa su red de mercados agropecuarios en todas las cabeceras municipales de Cienfuegos. Damaris Leiva Feijó, Noticur.